¿Qué te parece si entramos al tema de las propuestas? El municipio de Centro, Villahermosa, tiene una problemática singular, ¿no? En comparación, bueno, una, muchas. ¿Por dónde empezarías? Bueno, Iliana, mira, yo lo que he venido comentando a la gente, sobre todo a partir de que se inició la campaña, es de que, además, me lo dicen también, y ustedes lo saben perfectamente bien, son dos los temas fundamentales. Uno es la inseguridad y la otra es el desempleo. Híjole, del agua, los baches, la vialidad. Sí, claro, pero esos son los dos temas fundamentales. ¿Iseguridad? Inseguridad y desempleo. Y desempleo. De ahí parte todo lo demás. Desde luego hay que entrarle a la cuestión del drenaje, que es muy importante, de luego hay que entrarle a la cuestión del agua, que todavía es un tema inacabado, con todo lo que se diga que se ha podido hacer, falta mucho. La red de drenaje y de agua potable es muy vieja, la verdad. Hay que sustituirla, desde mi punto de vista, totalmente. Hay que hacer una nueva red de drenaje y de agua potable. El otro tema es la salud, que hay un verdadero problema de salud en el Estado. Esta administración, que en los cinco años y cacho que lleva, bueno, pues, deja mucho que desear en materia de salud y hay que entrarle con todo. Yo lo que estoy diciendo es que el ayuntamiento tiene que aportarle también a la salud lo mismo que a la educación. Y otro tema que también pega mucho, lo dice mucho la gente, es el problema que hay con la Comisión Federal de Electricidad, que el domingo pasado, hace dos días, que estuve en Corregidora Quinta y hubo un mitin, y también en Carlos Madrazo, ahí en la Miguel Hidalgo, ahí hice el compromiso de que, junto con los otros candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, vamos a resolver el problema de la Comisión Federal de Electricidad, de la alta tarifa y del maltrato que sufrimos los usuarios aquí en Tabasco, porque a la hora que se le antoja a la CFE, bueno, ahí nos corta la energía eléctrica, cosa a la que no tiene derecho a hacer, porque se debe hacer a través de un procedimiento administrativo, ellos dicen que no, que tienen la facultad, cosa que no es cierto. Entonces hay un maltrato y hay un abuso, desde luego, en el cobro del consumo de la energía eléctrica, y el compromiso es que vamos a resolver ese problema.